Atención, aquí la Tirolina, Parque Europa, los juguetes de Andrés, Andrés escalando. Perfecto Andrés, lo estás haciendo estupendamente tío. Ahí es Andrés, venga machote, que se vea que eres del atleti, vamos, dale. Ahí, ahí, vamos colchonero mío, venga, dale. ¡Y ahí lo ha conseguido! Creo que me está comiendo el culo. Que me está comiendo el culo, dices. Dani, ahora vas tú, ¿eh? ¿Tú quieres también, Daniel? No. ¿Por qué? Porque soy pequeño. No, no, ahora se lo digo yo al señor. ¿Qué vas tú? ¡Que no! Que no, que broma. ¡Ay, ay, ay! ¡Mami! ¡Hay un gato por ahí! Un gato. Es verdad. Vamos a ver el gato. Es verdad, un gato. ¡Puede escalar! También ves escalando, ¿eh? Con rabo corto. Ahí va el gato. Bueno, ahora vamos a centrarnos en el gato de arriba. Hay una altura considerable. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Salud, Andrés! ¡Salud! 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 ¡edia! ¡No! ¡No!